Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Mi nombre es María del Carmen Castrillón Mora, mi emprendimiento se llama Don Julio Café. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle al Sena, quien ha sido, digámoslo, mi mentor, para darme el apoyo y que siga adelante con este emprendimiento. Ese emprendimiento nace a raíz de los precios del café, cuando bajaron bastante, entonces decidimos con mi esposo procesarlo, ya venderlo tostado, molido, pero vender calidad de café, café 100% puro. De ahí nace este emprendimiento y como le decía, gracias al Sena, hemos seguido con el apoyo y es quien nos ha dado, después del Sena y nuestra familia, de la familia ha sido un gran apoyo para continuar, que nos han dado ánimo. Es un emprendimiento de un aprender diario, porque de hecho, pues sí, se lo producía en la finca, el café, pero estamos aprendiendo desde a tostar el café, a los diferentes tipos de tostión, a buscar el gusto de la gente, porque hay muchas personas que les gusta una tostión alta, una tostión media, una tostión baja, entonces estamos para, con mucho amor, seguir produciendo este café, seguirlo procesando de acuerdo al gusto de nuestros clientes. Don Julio Café, desde Timbío para el Mundo, ¿de dónde podemos encontrar a Don Julio? Don Julio Café, nos encuentran desde Timbío, Cauca, nos encuentran en redes sociales como Facebook e Instagram como Don Julio Café. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.